Música Muy buenas chavales y chavalillas Que tal están? Bienvenidos a un nuevo episodio De Sodos de Colossus Y bueno chavales Pues vamos a continuar Por el décimo cuarto coloso Que nos dijo que ansiaba la destrucción También Y vuelvo a repetir El sexto coloso Que es el que siempre repito Pero es que de cierto modo está relacionado No sé Lo relaciono mucho con otros colosos No sé por qué Pero bueno El caso es que también ansiaba la destrucción Y no sé por dónde estoy yendo A ver si me estoy equivocando Vale por allí Ok Por aquí tendría que estar El coloso muerto Ah mira ahí está El coloso muerto Está allí Por allí Para nos enseñará por allí Vamos a buscar un sitio para subir Vale por aquí Es enorme el mapa Es enorme tío Vamos a ver por aquí A ver si no me pierdo Vale En este episodio no quiero coger demasiado lagarto Porque me voy a llevar aquí Además tampoco son tan necesarios Si sabes esquivar bien a los colosos y eso Tampoco son tan necesarios tener tanta vida Vale Vale yo creo que estamos llegando ya A la zona que es Aquí no puedo mirar Pero tiene pinto Tiene pinto de ir así Hombre Este camino Me da a entender un poco de que Vamos bien encaminados Vale Imagino que será aquí dentro Aquí no sé si vamos a poder usar la espada Hostia Esto huele 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 un poco a coloso aquí Huele un poquillo a coloso Tío ¿Por dónde está el coloso? Está por allí Bueno todavía no aparece aquí el coloso entonces Vale Bueno habrá que seguir a pie No creo que pueda venir agro hasta aquí O quién sabe Puede que sí Porque agro aquí es El puto amo ¿Sabes? Se debe transportar el tío No, no Pero creo que aquí no puedo venir Agro Y esto tío Unas ruinas Hostia tío No sé Me voy a tirar Por ir a algún lado ¿Sabes? Poco sé muy bien Por dónde tengo que ir Bueno muy bien no Que no lo sé Simplemente Vale voy a escalar por aquí No sé si me dejará Coño No me deja agarrarme aquí No 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 me deja ir Ah mira por aquí hay una puerta coño Estoy cegato Vale Vale Ok Bueno voy a Voy para atrás A ver si hay algo Para subirse Sí Por aquí creo que se puede subir Sí Por aquí Vale Vale Hostia Otro coloso pequeño de estos tío Estilo Ah bueno este es más El otro es más estilo tigre Y este es más estilo león ¿No? Pero vamos que son muy parecidos Aunque Hostia No sé Tiene pinta de ser un poco más grande ¿No? Que el otro Bueno O sea Más o menos el mismo estilo Uh Aunque este Uff Es más rápido Hostia Vale Pero sigue teniendo Eso en la espalda El punto débil En la espalda Vale A no ser que tenga miedo al fuego Como el otro O sea Chulo Que bien metas ahí Te mato Te mato Vamos a explorar un poquillo El entorno A ver si encontramos algo Que nos sea de ayuda Para vencer al coloso A ver Voy a subir por aquí A ver si podemos subir allí Calmate 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 Vale Vale Por aquí se puede seguir subiendo Hostia Hostia Cabrón 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 Qué bruto es el cabrón Ah Pues sí Se puede seguir subiendo Pero lo que pasa Que el El león Este va Va pegándole porrazo A todo ¿Sabes? Le da igual Quedarse tonto Vale Hay que subir por aquí Para como encontremos Tan rápido La manera de vencerlo Tío No sé yo A ver A ver que yo vea aquí Porque No estoy yo muy seguro Ahora donde Dónde tengo que ir De aquí se ve bien todo Pero No sé si vale de algo Que Que me haya montado aquí Vale Pero aquí no se puede subir Cada que le haya roto No Puta Y yo Este bicho saca Saca mucho más que el otro Hay que tener mucho cuidado De que no nos alcance Porque es que Ahora 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 me tira al suelo Ahora no me levanto Ahora no me levanto De aquí no me levanto De aquí no me levanto Tío No puedo Tío No puedo levantarme Tío No puedo levantarme Más rápido Que voy a morir Me queda un golpe Uff Tío No sé cómo coño Me he librado Tío Pero es que Me cago en la puta No me jodas Joder Tío Si es que es imposible Una vez me tira al suelo No me levanto No me levanto Tío No puedo dejar No puedo dejar que me alcance Tío Vale Voy a dejar que derribe La torre esta A ver qué pasa A ver si lo hace Por casualidad Está ahí Rondando la torre Pero no he terminado De hacer nada No hace nada Tío Bueno A ver Vamos a ver con el arquito Joder pero le quieres dar colega Dale ya hombre La puta cabeza Vale bien 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 Vale vale Era esto tío Esta torre tiene que servir Para algo sí o sí Vale 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 Perfecto Perfecto tío Es que Si es que Este colosor Hay que hacérselo Sin que te Te toque Porque es que Como te Como te pilla No te suelta Hay que ir Derribando las torres No sé con qué propósito Pero bueno Vamos a ir haciéndolo Ya está Tampoco No pasa nada Vale a ver Este es el último ya Creo que sí Parece que es el último ya Estamos esperando Vale 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 Perfecto Ok Ahora tengo que saltar hacia allí Vale Joder Vale 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 A esta columna de aquí atrás Vamos a saltar allá No No ¿Dónde vas? Vale Ahí estamos Bien Vale Y esto ahora irá para Este Esta especie de No sé qué coño es esto Bueno Esta cosa Venga Vale 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 No Madre que lo parió Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí ¿Por qué se ha caído, tío? ¿Por qué se ha caído? No me jodas No me jodas Corre de aquí Sal de aquí Tío Salva tu vida Tío No Tío Por favor No No No, no, tío No Esto ya No Mi puto fin Mi puto fin Uf Madre mía Vale Ahora ¿Para dónde? Sube Sube, hijo de Vale Casi me la llevo Vale Vale Creo que aquí hay que Intentar Que Le pegue Porrazo a la columna Espérate Me voy a poner un poco más el filo Porque no lo veo Venga, dale Vamos Vale Vale Ahí 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 Vale, vale, vale Vale, vale Así Así era Así era Tío Ahí 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 Lo hemos reventado Bien Al cabrón Te pasa por Hijo de puta Yo 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 Que lo tengo Encima Vale Y ahora aquí que hago, no si hay un problema tras otro, le dejo al punto y al descubierto, no, no, o si, a ver, si, 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 le roto el caparazón que tenía, con mucho cuidado, voy a saltar, vale, vale, perfecto, 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 vamos, venga, vamos, 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 casi, tío, macabrón, ¿te gusta eso, po puta? ahora el pesado soy yo, ven para acá, para de moverte ya, coño, déjate morir, tranquilo, le he dado muy flojo, tío, no puedo, tío, no puedo, no me dejas, wow, es demasiado chungo esto, tío, ahí, no, casi, tío, casi, ahora va a empezar a correr el cabrón, venga, vamos, vamos, no puedo, tío, no puedo, mientras que está corriendo, es imposible, tío, tío, que no puedo, no puedo hacer nada, hostia, que hijo de puta, tío, que cabronazo, tío, hostia, vale, vale, ahora se hace más daño, ahora se hace más daño, porque, porque no tiene, no tiene coraza, tío, voy a intentar subir un poquillo más para arriba, porque, cabrónazo, tío, vale, ahora, ahora, venga, no, ah, no, uff, qué trabajito, macho, venga, vamos, ah, casi, 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 tío, a ver, a ver si, espérate, voy a intentar saltar de nuevo, voy a ir al, a este, no, casi, 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 pero no, no pasa nada, venga, voy a dejarlo otra vez, tonto, a ver si así consigo, venga, vale, queda un poco tonto, ahí, súbete arriba, coño, no hagas el tonto, no, se ha simuflado, coño, vale, fuerte, perfecto, los chorreones de sangre, tío, no, ya, ahora sí que no puedo, ya sí que no puedo, luego lo voy a dejarlo otra vez, atontado, vale, perfecto, vale, ya eres mío, ya eres mío, cabrón, ya eres mío, toma, cabrón, ahí, hijo de puta, bien, 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 ya eres mío, tío, mientras que sepas cómo, mientras que sepas cómo escapar de este coloso sin que te dé un solo golpe, porque te lo puedes pasar sin que te dé un solo golpe, yendo de columna en columna no te va a tocar, pues se hace sencillo, pero claro, si te pillas una vez, te dejas en el suelo, te empieza a dar de hostias, y no te levantas, no te puedes levantar, vamos, es que no te levantas ni de coña, bueno, wow, qué cantidad de sombras, tío, normal, ya nos quedan nada más que dos, solo nos quedan dos, todos los tíos, vale, ya, pues este coloso me lo ha pasado sin la ayuda del, del dormín, a ver, siguiente coloso, siguiente enemigo es, un gigante ha caído en el valle, actúa como centinela de una ciudad destruida, bueno, este es un coloso gigante, vale, y está en una ciudad destruida, y es digamos el, el centinela, ¿no? el guardián, ¿no? de la ciudad, ¿no? Agro, ¿dónde coño estás Agro? Lo estoy escuchando, pero no lo veo, vale, es que va a su ritmo, que Agro va a su ritmo, ¿sabes? Agro no, no tiene prisa por revivir a, a las chavalas, vale, ciudad, vale, por allí, una ciudad destruida, que, ya la he visto la ciudad esa, cuando me perdí buscando al, al coloso este, que era como una especie de, que era estilo a este, que acabamos de matar, que tenía miedo al fuego, pues, pues ya encontré esa, es como una especie de castillo, creo que es eso, no estoy seguro, pero llegué a una zona que, bueno, lo edité y tal, No sé para qué lo iba a poner, ¿no? Pero, llegué a una zona en la que había como, una especie de escenario, que digo, aquí tiene que salir un coloso, sí o sí, por cojones, tiene que salir un coloso, es que era, era obvio, que iba a haber un coloso ahí, vale, vale, por allá había un lagarto de esos brillantes, que no creo que esté, otra vez, no, porque esos no respawnean, creo, a ver, por dónde es exactamente, por allí, vale, pero no se puede entrar por ahí, que yo sepa, hay que dar toda la vuelta, mira las palomas, vale, espérate, porque, no, por ahí, a ver, por ahí, por ahí es por donde fuimos a matar, al, al, tío este, al coloso este, que, tiraba rayos por los, por los cuernos, que tenía el punto débil en la, en la barriga, se queda todo a la vuelta, vale, está justo detrás de esta montaña, está la especie de ciudad esa, en ruines, mira las tortugas, las tortugas, no sirven para nada, así que, no se la pueden matar, de ninguna manera, ni nada, así que, estarán ahí, para, dar un poco de vidilla más, al juego, va, esta la ciudad, toma salto, es como una especie de, de castillo, que, a ver como cojones se accede, porque no me acuerdo, eh, vale, por aquí no, por aquí no era, vale, por aquí abajo, tío, porque va recto, agro, vale, vale, hay que subir por aquí, creo, eh, sí, 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 por aquí era, tío, ¿por qué doblas tanto? joder, ha doblado solo, tío, ah, pues no, no era por aquí, joder, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es, por aquí, sí, por aquí sí, por aquí sí que es, eh, ahí había, eso era un lagarto de esos, con la cola brillante, ¿no? Creo, ha aparecido bien un lagarto de esos, con la cola, no, bien, bien, muy bien, me encanta, creía que me podía agarrar, tío, pero es que me ha aparecido un lagarto, tío, digo yo, pues me podría agarrar, pero que va, vale, aquí ya no contamos con agro, o eso creo, no, no creo que venga, vale, y este era el escenario que os dije, que tenía toda la pinta de ser un coloso, y es que va a ser un coloso, justo aquí va a haber un coloso seguro, esto tiene toda la pinta de que salga aquí un coloso aún, no creo que me equivoque, joder, chavales, el decimoquinto coloso, ya, uff, que poco falta, tío, tío, vale, digo yo, al final no va a salir el coloso, no sé, me voy a venir, que iba a escalar por ahí, en plan, esa espalaca me da miedo, tío, puta, y será todo lo grande que tú quieras, pero tiene pinta de ser un tío, un bicho rápido, los colosos de ese estilo son, tienen los pies, o sea, como pezuñas, como estilo, parecen pies de caballo, o sea, patas de caballo, tío, a ver por dónde ha escalado el bicho este ahora, vale, por allí hay para subir, no sé si se puede subir por ahí, tío, ¿dónde vas? joder, que rápido, anda el cabrón, ¿hacia dónde va, tío? obviamente no se puede escalar por la pata, lógicamente, es lógico, vale, vamos a comprobar, a ver dónde tiene, bueno, el punto débil no lo podemos mirar aquí, seguramente, sí, sí podemos, vale, tiene uno justo ahí, por ahí anda, por ahí, vale, y, tiene otro ahí en la mano, ¿eh? allá ha brillado algo, vale, voy a traerlo, porque es que me está, me está ya el bicho este, hartando un poquito, yendo de un lado para otro, no sé si he hecho bien, porque a lo mejor me atizo un poco, con la espada esa, voy a intentar subir por aquí, a ver qué pasa, a ver si me deja subir por aquí, a ver si llego, no llego, está muy alto, cuidado, cuidado con el coloso, cuidado con el coloso, vale, vale, bien, bien, vale, 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 coño, jode, tío, quien hubiera pensado eso, tío, que se iba a levantar el suelo para poder, yo qué sé, tío, jode, pues ha funcionado, ha funcionado, probando, probando cosas, es como se, se resuelve todo esto, probando cosillas, vale, vamos, el dormino no nos ha ayudado en nada, la verdad, nos ha dicho que no podemos pelear en el suelo, ya ves tú, ¿no? qué ayuda más buena. Vale, hay que seguir subiendo, ¿verdad? Sí, jode, macho, es que no pienso, a veces no pienso, tío, a veces me quedo pillado tontamente, tío, porque no pienso, tío, tampoco sé, yo creo que ya estamos arriba del todo, vale, sube, vale, por aquí que hay, nada, vale, ahora que hay una escalerita, ¿y por qué cojones no la he visto antes? ¿Por qué soy tan retrasado? Mientras, jode, no la he visto antes yo aquí dando vueltas, tío, es que, es que, es que, son cosas tan obvias, tío, que no las ves, tío, es que no sé, tío, vale, 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 ya llegamos aquí al puente, vale, tío, jode, macho, es que, he dado más vueltas, tío, que un pato mareado, tío, y para nada, es que para nada, tío, y él dormina ahí insistiendo, busca un sitio alto, busca un sitio alto, yo que sí, pero ¿dónde? ¿dónde? ¿Qué noche? Venga, ven para acá, colosito, pero de aquí tengo pequeño, ¿eh, coloso? Uh, me tiene ganas, me tiene ganas, me tiene ganas, ¿no me ha reventado? Me cago en la puta, tío, ah, bueno, vale, no pasa nada, aunque rompa el puente, vale, 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 aunque rompa el puente, ya, ya se queda debajo nuestra, vale, vale, perfecto, toma, cabrones, me cago en la hostia, que me ha, que me ha jodido mucho, cabrón, ahí, tendrá otro punto débil, seguro, mira, tío, qué colosor, facilísimo, 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 fácil, facilísimo, darle, tío, no se mueve, tío, que no veo, me está dando toda la sangre ahí, vale, ya solo le queda uno, que a saber dónde está, vamos a intentar ir bajando, por su espalda, no, 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 parece que se está moviendo más, que antes, y el brazo que tiene la espada, el brazo que tiene la espada, a ver si puedo, a ver si me puedo ir soltando, bajar, vale, 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 es un punto débil pequeño, es pequeñito el punto débil, es de los débiles estos, que son muy chicos, vamos, vale, baja, baja, baja tío, baja, venga, baja un poco más, tío, no puedo bajar, tío, tío, ¿quieres bajar? ahí, vale, toma cabrón, toma el porculo, vaya, si tira la, ¿qué? ah, vale, ya no tiene el punto débil ahí, ¿dónde lo tiene ahora, tío? ¿qué pasa, tío? sube, sube por lo que más quiera, sube ya, tío, me caigo, tío, me voy a caer, joder, vale, por todo, por todo, por todo, por todo, vale, vale, bien, 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 venga, a ver, ahora, vale, lo tiene, en la mano derecha, lo que es la palma de la mano, hostia, tío, lo tiene en la palma de la mano, vale, a ver, voy bajando, voy bajando, pero si es que no baja, tío, quieres bajar, cabrón, ahí, venga, tío, baja ya, baja ya, porque es que, baja, vale, es que mientras que se mueve el coloso es imposible, tío, tío, me arriesgo, tío, me voy a ir tirando, porque, vale, perfecto, es que me quedo sin energía ya, tío, es que no duro, no me duro la energía nada, tío, tío, ah, tío, ya estaba ahí ya, tío, estaba ahí ya, tío, estaba ya ahí, tío, estaba ya ahí, tío, me cago en la puta, tío, si no, pero iba bien, iba bien, iba muy bien, tío, lo único es la energía, tío, la resistencia, que no, vale, perfecto, esta vez voy, voy más, voy mejor de resistencia, vale, esta vez voy mejor de resistencia, voy mucho mejor de resistencia, por favor, que esta sea la buena, tío, tío, vale, no me jodas ya, y venga ya, venga ya, porque me estás jodiendo, cabrón, venga, venga, vamos, toma, cabrón, si es que tengo, no me jodas, no me jodas, punto débil de arriba y tirarle la espada, eso es lo más fácil del mundo, pero llegar a la puta palma de la mano, tío, que se te acaba la resistencia, es que, joder, que ha sido muy chungo, tío, mira, mira el tiempo, mira el tiempo, mira el tiempo, madre mía, madre mía, el chiquillo, hora y media para cargarme un coloso, y teniendo esta vida, lo que le faltaba, y es que, dios mío, dios mío, no me quiero imaginar el último coloso, no, el último coloso no me lo quiero imaginar, tío, dios mío, uff, que a vosotros se lo va a hacer corto, porque lo voy a editar todo, pero a mí se me ha hecho larguísimo, es que me cago en la hostia, es que el punto débil ahí, tío, estaba chungo puesto, por fin, el último coloso, el ritual está casi terminado, tu deseo está casi concedido, pero ahora alguien se interpone en tu camino, yo sabía que esta gente venía aquí, a robarme el puto deseo, esta gente viene aquí a robarme el puto deseo, tío, me cago en todo, voy a tener yo que poner aquí a repartir, hostia, vale, bueno, aquí están las palomitas, tomar por culo palomitas, y bueno, chavales, en el próximo episodio, el último coloso, coloso número 16, joder, tío, que lo iba a grabar ahora, pero es que llevo ya mucho rato grabando, tío, y estoy ya, tengo ya la cabeza, vamos, como un bombo, porque es que me he llevado, es que a ese coloso lo he escalado, no sé cuántas veces, no las he contado, pero bastantes, muchas veces lo he escalado, tío, este ha sido el coloso que me ha tocado los cojones, pero bien, que me han entrado ganas de reventar y todo, de todo ello, me han entrado ganas de todo ello, de matar, y en ello me han entrado ganas, pero bueno, pues nada, chavales, espero que os esté gustando mucho la serie, ya se está finalizando, pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, es porque os está gustando la serie, lógicamente, y nada, chavales, pues nada, lo de siempre, le dais ahí, dejáis un like ahí guapo, y comentadme, me gusta que me comentéis, comentadme ahí, hombre, decidme algo ahí, decidme, y yo, pues me está gustando la serie, o primer comentario, pues, hombre, eso debe ser un poco tonto, pero bueno, pues nada, chavales, hasta el próximo episodio, venga, hasta luego.